Hola, hola querida familia, pues aquí venimos con un nuevo video y en este video tenemos aquí, vemos que Are tiene unos plátanos, antes de todo, nos disculpan si oyen música, pues allí en el mega plaza, es donde tiene esa música y pues a veces por eso nos estorba un poco en grabar porque se oye mucho lo que es la música. Pero vamos a tratar la manera de bajarle allí para que no nos vayan a tener derecho de autor los videos, así que vamos a seguir verdad con esta receta y que es lo que vas a hacer ahora? Pues vamos a ver si hacemos unas empanaditas, es primera vez que lo voy a hacer, bueno que he hecho, si he hecho, pero de prepararlo yo no, no es así. O sea que vos ya las has preparado pero ya listas las cosas, si ya listas las masitas o las charlas, entonces aquí vamos a ver como nos queda aquí a nosotros, si, por aquí vas a poner ya, bueno pues aquí vamos a ver el procedimiento de las empanadas desde el momento de las empanadas desde el primer paso, así de que ustedes pueden ver aquí, ay como ve ahí tengo el rodillo va, con ese se puede, ay de ver, así porque no, yo no voy a ir al molino, no, ni te lo muele porque el señor molinero dice que él muele pero cuando ya son unas, son bastantes, ajá, porque queda, todo queda pegado en el gusano del molino, dice, le toca a él lavarlo y casi ahí queda todo, ajá, el gusano es, la cosa como que da vuelta, que muere la masa, no vayan a pensar que es del otro gusano salvaje, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje También un saludito para los mexicanos Los de Guatemala, los de Honduras México, ya dije Los de aquí de nuestro querido y bello país del Salvador Bendiciones para todos ustedes Para los de Maryland Para Canadá, bendiciones Para los de Nueva York También California También está Italia Puerto Rico Ya tenemos suscriptores de Puerto Rico De Argentina también Bendiciones También para el país de España Bendiciones para todos los de España Y el otro ¿Cuál es? Pero cuando es de aquí Es de día y es de noche ¿Es de Italia? No, España Pero está otro, no me acuerdo de donde me dijeron Pero bien Ahí, saludito para los 14 mil Saludito para usted ahí Que ahorita está de día Y ahí donde usted está de noche Bueno, no se sabe si de aquí de Salvador Lo van a ver en la noche también Vamos a dejar este La palita para que Para que Así es Y bendiciones también ahí para usted Que dice Cuando hagan recetas no se rían Pero no podemos dejar Deje reír Y hay quienes que Que dicen que son muy serias Ajá Muy enojadas Así que Hoy estamos chistando Hoy sí estamos chistando También vamos a ver Como este Hacemos la Poliada Ajá Como yo no tengo maicena Este simple Le vamos a echar maicena De vainilla Lástima que no tengo de banano Ajá Y que esto se puede ¿Verdad? Ajá Se puede hacer Solo de fresa Sí, ¿no? No, de fresa no se puede Y las empanadas Se pueden hacer De leche Y de frijol Ajá Ya voy a ver Si hay frijoles también Vamos a ir a comprar Primero Vamos a ir a Comprar las semillas Para sembrar los frijoles Así que Dentro de unos seis meses Vamos a hacer Las empanadas De frijoles No, eso es mentira Ahí vamos a ir a A comprar Vamos a darle publicidad Esta vez Vamos a ir a comprar La chula Así que bendiciones ahí Para la chula No, así se llama La marca del frijol Así que También como yo No tengo leche Líquida Vamos a hacer De leche De la Tatianita Bueno pues Ahí bendiciones Para la patrocinadora De este video Que es Tatianita Allá está Hola Hola Así que Pues para este video Nos está patrocinando Tatiana Estefany Chávez Bendiciones para ella Y verdad Que está patrocinando La leche No sabe Que está agarrando No, porque no le gusta Acá van Ya van a ver Regalame leche No dice Regalame leche No Ya ven Así que pues No le gusta regalar leche Acá van Y cómo va a regalar Si es su pachita Pues la que Hay gente que dice Que ya está grande Para que come pacha Pero No toma pacha Pacha No que Tiene sus Pachones Decimos nosotros Va Y a veces Que le agarra Que quede la pacha Ajá Porque cuando salimos No toma No toma leche No Estando ya en la casa Que toma Una uveza de leche Ajá Y a veces Le gusta envasos Para chuponear Desde el pan Ajá Vamos a poner este Y después Si nos Antoja Tomamos con café Lechita con café Espéreme Ah Oito Que me quiere mucho ¿Cómo? ¿Me quiere mucho? No Pero es que me está pidiendo Pacha Me está diciendo Ah Mami Te quiero mucho Dice Va Si Vamos a poner Miren que no No me alcanza Esta cocina Si Este como El Este Y como este Quemador Ya se te arruinó ¿Verdad? Si Este no me funciona O sea A ver Que le pasó Y este Hubiera deseado Que se arruinara Este Y que quede Ajá Porque si estuviera Este Si me alcanza Pero miren Aquí No se puede Pena Pero se me arruinó Que no cari Bueno pues entonces Nos que herve la leche Y están los plátanos Vamos a ir a unos cortes Comerciales Ay ¿De dónde? Dijo Los comerciales No estamos en la tele No Ahí vamos a hacer Una pequeña pausa Mientras Porque vas a esperar Que herva la leche Voy a disolver esto Ah bueno Pues entonces Ahí disculpen No tenía todo Ya No tenía todo Aquí mismo Que los ando traendo Si porque ahorita Solo me dijo Voy a hacer empanadas Y yo corriendo Me vine Y pues me dice Ella No tenía las cosas Listo Ah o ya me vine Así que El bus Cuesta agarrarlo Para venirse para acá Así que aquí estamos Querida familia Compartiendo con ustedes Esta Rica Receta O sea Un video más Para Orgullo Salvadoreño 503 Ahí bendición En verdad Para todas las personas Que comentaron Allí en el video De la Donde estoy Este Poniéndole Los palitos A los chiles Verdad Ya que pues Somos de campo Y ese es nuestro trabajo Y además Que uno lo hace Para hacer un video No es que uno Hace todas esas cosas Toda la vez Bueno y si lo hace Verdad Es una cosa Que a uno le Le gusta Verdad Vamos a agarrar leche De eso Para disfrutarla La caliente Que nos va Este O sea Chibola Ajá Miren Aquí van de paso A paso Tal vez van a decir Ay que mucho hablan Que es muy largo Y pues Y para algunos Dicen No quiero que pierdan Ningún detalle Lamentamos el caso Verdad Que pues Para quienes Es de agrado Y para quienes Que es aburrido Pero pues Nosotros quisiéramos Complacerlos a todos Pero no se puede Verdad Así que Hacemos lo posible Y tratamos la manera De que A ustedes Les agrade El video Y vamos a ver Si nos queda Si Yo creo que azúcar No Le voy a echar Quizás O le echo Una cucharadita Bien Porque creo Que eso es dulce Si Ajá Así que Este videito Va a ser Preparando ¿Cómo se llama? La cosa Para los pasteles Pasteles Empanada ¿Cómo se llama? Hasta ya se me olvidó Mermelada No No Jalea No Turrón No Ya va a decir Lo está haciendo Y ya le olvido Si Quiere ver Como La poli Poliada No Bien Para poliada Aunque la poliada Es distinta Porque va aguadito Y este es duro Manjal Algo así Le dicen Es una cosita Dura Que Hay Varias Así le dicen Poliada Manjal No Poliada Así que Bendiciones Para usted Verdad Y que nos está Viendo Desde su Comodidad De la Casita Así que Ahora si vas a esperar Que herva la leche Verdad Para echárselo Voy a esperar Como no tengo Canela En Rajas Le vamos a echar Así Ay pero esta canela Es bien rica Lo único que es No se disuelve O así queda Ajá Hoy vamos a esperar Que herva la leche Bueno pues en todo eso Vamos a esperar Verdad No le cambie de canal Y tampoco adelante Los videos Verdad Así que Vamos a vernos En la segunda parte Del video Para ver Como le va a quedar El manjar O la poleada A Arely Así que Si usted tiene curiosidad De ver Si le salió O no le salió No se pierda La segunda parte Del video De las empanaditas Bendiciones Si no Nos va a tocar Comer solo De la frijolos Si